El primer libro de Samuel Había en Ramá un hombre de la tribu de Efraín llamado Elkaná, que tenía dos mujeres, Ana y Peniná. Peniná tenía hijos y Ana no los tenía. Todos los años Elkaná subía desde su ciudad al santuario de Siló para adorar al señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios. Ahí vivían los dos hijos de Eli, Hovni y Pinhas, sacerdotes del señor. Cuando ofrecía su sacrificio, Elkaná daba a Peniná y a cada uno de sus hijos su parte. Pero a Ana le daba una porción doble, porque la amaba con predilección, aun cuando el señor no le había concedido tener hijos. Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad, y esto sucedía año tras año, cuando subían a la casa del señor. Peniná la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez Elkaná le dijo, Ana, ¿por qué lloras si no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que diez hijos? Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Evangelio según San Marcos Después de que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a la región de Galilea. Allí anunciaba las buenas noticias acerca de Dios. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a Andrés, dos pescadores que eran hermanos y que estaban pescando con sus redes. Jesús les dijo, Síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Ellos también eran pescadores y estaban en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y ellos los siguieron, dejando a su padre en la barca con los empleados. Gracias. Gracias.